Estudia en la primera universidad privada con presencia nacional que recibe acreditación institucional de alta calidad multicambus, especializaciones, psicología jurídica y forense, derecho penal y procesal penal, derecho administrativo, gerencia de proyectos de construcción, estructuras, geotecnia vial y pavimentos. Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Universidad Santo Tomás. Universidad Santo Tomás.